Bueno, estamos acá en nuestra graja porcina en la Francia, con nuestra cerdita F1 primeriza Lila. Como nos explicaba en un video anterior, nuestra doctora Paula explicándonos la parte en la que ella ya está dando punto para comenzar el trabajo de parto en los próximos días. Les voy a mostrar nuestras parideras, la comodidad de nuestras parideras. Nuestra comodidad de partideras son que van con su chufón personal, va con su comedero, va con la parte donde el lechón va a llegar por primera vez. Lo vamos a calentar acá en esta parte, un piso de cascarilla profunda con inclinación del 5%, su lámpara calefactora, dos niveles, alto y medio. Acá es nuestra jaulita de parideras, con su lámpara mosquetera, el espacio que ella tiene acá, no es un espacio tan estrecho, es un espacio más amplio a comparación de las jaulas normales que la gente vende. Lo más adecuado es que la gente tenga una jaula muy cómoda en el momento de paridera, para que la cerda tenga un buen parto y no se estrese, y los lechones tengan muy buen espacio, ya que hay cerdas que después de que dan a luz, crían, en el momento de los lechones de alimentarse, es donde vienen las bajas, las pérdidas, un porcentaje normalmente del 1 o 2% por camada, ya que las cerdas, al echarse, al acostarse, para que los lechones reciban el calostro, la leche de ella se sienta encima de ellos sin ella tener culpa. Entonces, esta jaula tiene una inclinación, de esta jaula tiene una inclinación del 3%, del 3 al 5% inclinación en el piso, el piso tiene que ser rústico, no puede ser un piso liso, ya que la defecación de ella y la orina, volviendo un piso muy liso, puede ella fracturarse las piernitas o las paticas, llevando a descarte la cerda, o, es decir, a perder la cerda y no volver a cargarla para lechoncitos. Acá les mostramos pues nuestra jaula, cómo está de bonita, de amplia, de cómoda, con su rejilla de orina y popó. Acá está nuestra cerdita, está muy dócil ya, alistándose para el trabajo de parto. Cerda primeriza.